El uso de los computadores e internet ya no son exclusivos para unos pocos en Colombia. El Campus Party que se organiza en Bogotá no solo muestra los últimos adelantos en tecnología, sino que las personas que nunca han tenido acceso a un computador se pueden inscribir en las jornadas de inclusión digital y aprender a manejarlos. Ana María, ¿en qué consiste este programa del bautizo digital? Es un programa muy bonito que se está llevando a cabo, como tú lo dijiste anteriormente, durante este Campus Party aquí en Corferias y que le permite a muchísimas personas de bajos recursos, a personas que jamás en su vida, niños, jóvenes y adultos, han tenido acceso a un computador, incluso a internet. Les enseñan desde cómo prender el computador hasta cómo manejar el mouse, incluso cómo familiarizarse con el teclado, con las letras, con los símbolos, con todo. Este es el lugar donde todas estas personas pueden aprender sobre computadores y sobre internet. Como estamos en hora de almuerzo, pues hay poca gente, pero esto vive a reventar. Tiene cupo para 150 personas, en este momento hay aproximadamente 50. Veamos un poco de cómo ha sido y cómo es este programa que se está realizando durante el Campus Party que le permite a muchísimas personas ingresar a internet, saber cómo se maneja un computador. Uno de los programas más bonitos y más visitados en la segunda edición del Campus Party es el del bautizo digital, donde los computadores y la internet están al alcance de toda la población. Es el primer encuentro que tiene la gente de la población vulnerable, de la tercera edad y todo aquel que por cualquier circunstancia no ha tenido acceso a la tecnología. Niños, jóvenes y adultos están invitados a las jornadas diarias de impulsión digital en donde la mayoría de visitantes no tiene ni idea de prender un computador. La gente de la tercera edad sobre todo le impacta mucho la actividad porque sienten que son capaces. Ellos le tienen temor a los computadores, realmente miedo, hay gente que le sudan las manos. Como el caso de la hermana Fidelina Payán, quien desde que se sentó en esa silla tiene claro qué ha sido lo más difícil de aprender. El movimiento del ratón, es un poquito. ¿Por qué? Porque hay veces los nervios no me dejan. Pero poco a poco los nervios se van perdiendo, las manos dejan de sudar y de temblar y el mundo de los computadores se rinde a sus pies. He aprendido a entrar a internet, a buscar cualquier negocio, cualquier cosa que necesita uno en Google, aunque muchas veces haya dudas. Ya aprendí a prender el computador, a entrar a internet, a buscar cómo se busca un programa. Como doña Miriam, doña Clara y la hermana Fidelina, otras 8.000 personas están siendo bautizadas, muchas por segunda vez, claro que de manera virtual. Este programa es un claro ejemplo de que este Campus Party, esta segunda versión, no es sólo para las personas que saben de tecnología, también es muy importante para las que no tienen ni idea de nada que tenga que ver con tecnología, sistemas, computadores. En este Campus Party estamos viendo cómo por lo menos 8.000 personas van a ser bautizadas digitalmente, van a saber por lo menos prender el computador y entrar, ingresar a internet. Esta es toda la información desde Corferia, Santa María Mejía, Noticias Caracol.